¡Hola, hola hermosas! Espero estén súper bien y bienvenidas nuevamente al canal. Déjenme les mando un abrazo súper caluroso de esos que... ¡Ay, no! No, bueno, por favor, díganme en los comentarios si ustedes no... Hoy es viernes, pero bueno, no sé cuándo suba el video. Yo creo que el lunes, hoy viernes, neta, está súper intenso el clima. Y llegué a la conclusión de que nosotros los defeños, creo que ya nos puedo decir defeños, ya somos, ¿qué? Capitalinos o no sé qué, X. Nos afecta mucho, aunque sea varee tantito el clima. O sea, no puede llover, no puede hacer frío porque algo nos pasa. O sea, neta, el ánimo, creo que la ciudad está como muy deprimente. Todos estamos como que... ¡Maldita fría! En esta ocasión yo dije, quiero grabar porque, pues sí, tengo muchas ganas de volver a tener esa actitud de subir varios videos a la semana. Entonces, pues dije, vamos a arreglarnos. Me hice este look súper, súper colorido porque, pues sí, no sé, ya vengo muy de negro, muy tristona. Así que dije, no, un toquecito de color para que esto se vea más vivo, ¿no? Y, pues sí, me puse a grabar. Y en esta ocasión, si me agacho, les voy a enseñar mis terminados. Así que, bueno, son bastantes. Pero ya saben que a mí me gustan mucho hacer estos videos porque, pues así, ya tienes una opinión la final, ¿no? Entonces, el brellito final sabe fácil y sencillo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo recomiendas? Así de sencillo. Entonces, pues sí, espero les guste muchísimo. Y, pues, nada más. Quédense a ver el video. Uno de los productos que terminé fue este, que, bueno, es un body mist de estos de Victoria's Secret. Victoria's Secret. El secreto de Victoria, ya. Sí, está fácil y sencillo. Este, que, bueno, es el Passion Stroke. Yo, la verdad, ya se los había mostrado en un Happy... unos file ups porque, neta, este aroma me encanta. O sea, yo soy muy mala para describir aromas. Pero este, les voy a ser sincera, me huele como a hombre. Pero a mí es que me encanta ese aroma. No sé, yo creo que en mi interior hay de tener un macho muy puesto. Pero, ay, huele tan rico. O sea, este no huele a frutas así, ¿qué digas? Bueno, a excepción de una fruta que... bueno, a fruta o flor que huele así como fuertesón. La verdad es que es un aroma como seco, por decirlo así. Este, y, pues, sí, este me encantó. Se los recomiendo si les gustan estos aromas como más... más fuertecitos. Un poco no tan femeninos. Y, pues, sí, yo me lo volví a comprar. Ya me compré el jabón y la crema porque, pues, sí, me encanta este aroma. Y creo que todavía tiene unas gotitas. Por otra parte, también terminé este producto que, bueno, es un aceitito para el cabello. Que, bueno, es un serum. A mí este, la verdad, yo difícilmente me acabo un producto para el cabello porque siempre como que estoy buscando más. Entonces, con este me pasó todo lo contrario. La verdad es que desde el momento en que lo utilicé sentía el cabello muy hidratado porque las puntas ya saben que yo me lo decoloré en algún momento de la vida. Entonces, todavía me quedaron como algunos puntitos, pelitos, perdón, guarillos. Entonces, con este la verdad es que parecía ya mi cabello nuevamente virgen. Deja súper suave. El aroma que tiene es literal a coco. Ay, qué rico huele. A coco como con vainillita. O sea, es un coco dulce. Este, les digo, se los recomiendo muchísimo. No lo he vuelto a comprar porque me compré otro de coco. Porque cuando fui a Sally creo que estaba en promoción. Pero en cuanto me acabe el otro de coco que me está costando, la verdad, pues voy a volver a comprar este porque les digo, me lo acabé. Pero porque me gustó y de verdad que se los recomiendo. Ya terminé mi hidratante de rostro favorita. La verdad es que esta no la he vuelto a comprar porque ahorita estoy probando otras. Y no sé, el hecho de hacer videos, créanme o no, tienes que estar como probando muchos productos. O sea, aunque uno te encante, o sea, al menos yo tengo esa mentalidad porque me gusta como ofrecerles cosas nuevas de, oh, mira esta que encontré. Entonces, esta, pues no sé, yo creo que hasta que deje de hacer videos la voy a volver a comprar porque sí me gusta. Me encanta el efecto matificante que deja. La hidratación es muy buena. Yo se la saqué también en uno de mis file ups porque de verdad que me gustó muchísimo. Me dolió mucho que se acabara. Y ya no huele a nada, pero la consistencia que tenía era en gelesito. Entonces, la verdad es que si tienes el cutis graso, esa sensación como de frescor es muy rica. Entonces, por esa parte se los recomiendo. También terminé este, que bueno, es una loción exfoliante. Que yo este la compré cuando tenía los tres pasos de Clinique. Que bueno, no sé, yo creo que cuando yo estaba chiquita fue lo primero que empecé a utilizar en mi rostro. Porque pues típico que no sabes muy bien como qué tipo de piel tienes y vas a Clinique y te venden el paquetito. A mí sabió que tenía el cutis graso y me recomendaron este. Ya le dejé lo súper poquito porque de hecho era como tono rosa. Pero pues ya sé, ya que está blanco y ya, no sé, yo creo que obviamente ya no debe servir. Ya no lo voy a volver a comprar si ya no sirve, huele muy fuerte. Porque este, es que no sé, me gusta. Pero la verdad es que la sensación que deja en la piel sí es de mucha tirantes. Entonces, digo, tengo el cutis graso y todo lo que quieras, pero sí es como que muy agresivo. Había leído por aquí, perdón, es que estos flíos, flíos, ¿eh? Este, que no tenía alcohol, no me acuerdo dónde lo leí. Pero, pues sí, miren, este la verdad es que hace mucho la función de las aguas micelares. Y la agua micelar no es tan agresiva, al menos lo que yo siento. Este sí es como que muy fuerte. Este sí, de verdad que te quita todo, 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 todo el maquillaje. Bueno, no el maquillaje, pero sí como las, es que no soy impureza, sino como lo que hace el agua micelar, de que aunque te hayas lavado el rostro y te hayas desmaquillado, que todavía sigue saliendo como mugrecita, pues esa misma mugrecita te saca esto. Les digo, yo no lo voy a volver a comprar para empezar porque es muy caro y me hace la misma función que en agua micelar. Pero, este, o sea, en parte si ustedes lo están utilizando, pues sabrán que sí es bueno, pero sí es como que fuerte. Entonces, pues no, o sea, no lo voy a volver a comprar, punto final. O sea, no, así. También terminé una pasta de dientes, que bueno, esto es como lo más random que les podría mostrar. Pero es que se las quería mostrar para no recomendárselas. Miren, yo esta la compré por el tema de los dientes, de que los quería blancos, pero, este, yo así de inicio no noté ninguna mejoría. O sea, he visto a gente que creo que sí la recomienda. Yo, de verdad, que no notaba mucha diferencia porque, este, pues no sé, o sea, realmente con la que noté diferencia fueron con las banditas de Oral-B, creo que sí. Entonces, pues sí, esta, para empezar, no se las recomiendo porque les digo, no noto nada. Y en segunda, porque uno de mis amigos, yo esto no se lo comenté a mi dentista que lo estaba usando porque siento que es como que muy friki irse a la pregunta del dentista porque el dentista te va a decir, no, pues, hazte el blanqueamiento, no sé. Entonces, un día uno de mis amigos que se cuida un buen los dientes, este, me vio que la estaba utilizando y me dijo, esto es lo peor que puedes utilizar para tus dientes, por el tinte que tiene y, este, y, pues, la reacción que tienen tus dientes. Entonces, me dijo, mejor evítala o cómpratela que no tiene tono. Y, pues, bueno, ahorita estoy utilizando la que no tiene tono, aunque no todos los días me los lavo. Bueno, sí me los lavo, pero no con la pasta de dientes para blanquearlos. Pero esta, pues, ya no la volví a comprar por eso. ¡Mien terminé mi desmaquillante! Que bueno, es que, este no sé. Miren, sí me gustó, sí se los recomiendo, la verdad. Les voy a explicar por qué. Esto es bifásico, ¿no? En cuanto tiene, pues, son dos capitas, es que tienes que agitar. La verdad es que yo, cuando me desmaquillaba, me gustaba porque al inicio sí veías como medio aceitocillo el rostro y yo decía, No, pues, bueno, o sea, digo, de todas formas me lavaba el rostro. Pero la verdad es que a los pocos minutos, no sé si tu piel lo absorbía o esto se volvía como más agua y ya no se quedaba tan brilloso el rostro. Que me encantó, o sea, desmaquillaba bien. Digo, sí le gustaba un poquito la máscara de pestañas así waterproof, pero bueno, ¿a qué desmaquillante, no? Sé que hay varios que no les cuesta, pero bueno, de este estilo, así como baratones del súper. Entonces, este, pues me gustó para todo el rostro, la verdad como para quitar las primeras capas. Ya saben que yo primero desmaquillo y después ya me lavo el rostro y vienen todavía 20 cosas más. Pero este de inicio me gustó. ¿Lo volvería a comprar? La verdad es que sí, porque el precio es económico y les digo, como que las funciones principales de quitarme las primeras capas de maquillaje, de maquillaje, de maquillaje, lo hace. Entonces, pues sí, se las recomiendo. Y yo creo que si usas así maquillajes como no tan cargados, ya sabes, esto es como para ir a la panadería, pues te va a funcionar muy bien porque les digo, sí, quita bien el maquillaje. Veamos qué más hay aquí en la cajita. Y bueno, salieron estos sobrecitos. Que estos vienen, a ver, déjenme se los muestro. Vienen dos como parches, sí, de silicón. Uy, ya sé que no, ni vienen. Pero bueno, vienen aquí y son de esta forma, así como, tú, como de ceja gruesa, ya sabes. Este, entonces vienen ahí, son como cosas babosillas, así, bien intensas. Pero estos yo los compré en Buy In Currents. Y yo, cuando dije, cuando leí, creo que eran de silicona y té verde. Y que te ayudaban para reafirmar y para, a ver, déjenme les leo. Para reducir círculos rojos, para remover, ay, esto, Powerful Removes Puffines. No, pues quién sabe, eso no se los manejo. En mi inglés no es tan, tan, o sea, ya sabes, ¿no? Lo básico, este, que hidrataba y que prevenía y afinaba las linitas de expresión. Que era anti círculos negros, anti, sí, y que reafirmaba. A ver, esto la verdad es que suena como mágico, ¿no? Y la verdad es que no lo es así que digas, uy, qué, qué novedad, ¿no? La verdad es que, les voy a contar a mí para qué me encantaron. Yo las metía así, tal cual, los sobrecitos al congelador. Y, pues ya, o sea, bueno, se enfriaban así machín, de verdad que es súper intenso. Y ya después te lo ponías y, se los juro, me, me, este, ajá, desinflamaba muchísimo. Yo la verdad es que ahorita no manejo tanto las, las ojeras porque la verdad es que, pues, duermo bastante bien. No me podría quejar. Pero sí, como que luego la inflamación, como de que a veces lloras, ya sabes, el novio que te hace sufrir y todas esas cosas. Entonces, esto me ayudó un buen a desinflamar esta zona. Y, pues sí, por esa parte se las recomiendo. Aunque, bueno, igual podrías hacer lo mismo con unos pepinos, no sé. Pero esto me gustó porque es práctico, huele rico y, aparte, viene súper húmedo como el plastiquito. Entonces, yo lo utilicé como tres veces y, pues sí, me gustó muchísimo. De verdad que estas se las recomiendo para eso en específico. Las líneas de expresión, pues, yo no noté mucha mejoría porque, pues, ya saben que yo tengo ahí mis líneas de que gesticulo mucho y que me río y todas esas cosas. Entonces, este, pues sí, las mías siguen ahí, pero para cuestión de desinflamar, sí está padre. También terminé un botecito de Bicacilina. ¡Ah, qué buena medicina! ¡Qué buena! Esta, la verdad, sí me gustó un buen. Les voy a platicar porque es como multiusos. A mí me encantó porque yo, a mí no me pican los moscos, pero yo siempre la traía. No sé si han visto mi video de qué traigo en mi mochila. Y entonces, yo siempre traigo como muchas cosas para venir, para venir, perdón. Y esta la traía ahí. Y, neta, por ejemplo, alguien que se raspaba, yo sacaba mi Bicacilina. Alguien que le había picado un mosquito, yo sacaba mi Bicacilina. Yo que quería desmaquillarme y no tenía desmaquillante, esto, neta, me funcionó. Es como multiusos. Miren, yo la verdad es que no la he utilizado. He visto gente que la utiliza como mascarilla de noche. Yo, pues, no sé, o sea, no, no, no sé. O sea, lo tendría que probar. Pero, o sea, para desmaquillar me gustaba que era así súper suavecito. Me retiraba bien el maquillaje. Entonces, pues, sí, digo, sí te quedaba esa sensación como grasosa. Pero, pues, al final del día yo siempre me lavo el rostro. Y, pues, se las recomiendo. Porque de verdad que está súper bien tener este tipo de cositas así para el... Pues, para la bolsa, cualquier cosa. La verdad es que está bastante, bastante. Continuando con los productos que he terminado. También terminé tristemente este producto. Que, bueno, no sé si se alcanza a ver. Bueno, creo que ahí se ve. Que es un contorno de ojos de la marca Clinique. La verdad es que este sí me gustó muchísimo. Yo que sufro a veces de resequedad en estas zonas. Pues, sí, este me hacía muchísimo el paro. Pero, pues, se acabó. No lo voy a volver a comprar. Porque ahorita estoy utilizando el de la marca de Shakti. Y la verdad es que, digo, obviamente no me voy a poner a comparar uno con otro. Porque, pues, son diferentes marcas, diferentes componentes. Pero el de Shakti, la verdad es que me cumple muy bien la función. Este, les digo, no se me ha resecado esa zona desde que utilizo ese. Entonces, pues, el de Shakti está funcionando y es muchísimo más barato. Entonces, ese es el que voy a volver a comprar. Este, pues, no, porque es caro. Y solamente que una vez me lo regalen o así, lo volvería a usar. Pero yo comprar así con mi dinero, la verdad es que... También terminé algunos productos de maquillaje. Y, bueno, eso la verdad es que es bastante motivante. Porque, o sea, yo ya quiero terminarlo. Quisiera poderme maquillar así súper intensamente todos los días. Pero, bueno, ese es otro tema. Terminé dos primers. El primero es de la marca Essence. Es que, bueno, este me gustó mucho. O sea, he visto gente... Es que yo tal vez soy muy poco exigente con los productos. Pero es que este a mí me funcionaba. O sea, yo considero que tengo el párpado graso. Pero sería yo creo que un graso medio. O sea, porque tampoco es como que se me hagan pliegues ya tan fácilmente. Antes cuando era más chiquita, sí. Pero yo creo que era por la crema que utilizaba. ¿Quién sabe? Pero ahorita la verdad es que, pues, las cremas que utilizo hacen que mi rostro en general no sude tanto. Entonces, igual, el párpado un poco lo mismo. Este me funcionó muy bien. De hecho, lo utilicé en muchos looks y por mucho tiempo. No lo voy a volver a comprar porque, pues, también terminé el de Bisú. Que el de Bisú me gusta más. Este, he visto a mucha gente que no le gusta, que es como muy seco. Que no les gusta la textura. A mí la verdad es que todo eso me gusta. O sea, me gusta que sea sequito. Me deja una sensación, pues, sí, bonita en el párpado. No me gusta solamente porque no unifica el tono del párpado. Pero, este, para aplicarlo para cualquier sombra. De hecho, ahorita lo traigo y, o sea, me gusta. Neta, si no lo han probado, las invito a que lo prueben. Porque sí, siento que es muy bueno. También de Bisú terminé este corrector. Que, bueno, la verdad es que a mí me gustaba. Bueno, me gusta mucho. Y sí, lo sigo utilizando día a día porque tengo ahí otro. Me gusta. O sea, solamente diré eso. Me gusta la textura que tiene cremosita. Siento que se funde bastante bien con el dedo. La verdad es que sí hay que sellarlo. O sea, sí o sí. Pero yo les he dicho 20 mil veces que yo cualquier corrector lo tengo que sellar. Por lo mismo que tengo el cutis graso. Pero este me gusta. Y la verdad es que es con poquito. Entonces, pues, sí. Este también se los recomiendo. Yo, en específico, soy el tono 05. Y, pues, sí. Me gusta bastante. No lo voy a volver a comprar ahorita ya. Al menos porque tengo varios. Y, sobre todo, quiero probar bien los de L.A. Grill. Pero, este, si en algún momento de la vida ya no sé qué corrector utilizar. Voy a volver a comprar este. Porque, de verdad que, les digo, me agrada. Y, por último, también terminé una máscara de pestañas. Que, de hecho, ya terminé varias. Pero no he hecho como depuración. Entonces, ya en el próximo video van a haber muchas máscaras de pestañas. Pero esta, bueno. Es la Falsies Volumen Express de L'Oreal. No, perdón. De Maybelline. Que, bueno. Es la versión waterproof. La verdad es que esta, les voy a ser bien sincera. O sea, sí dejaba las pestañas, o sea, paraditas. Pero no wow. Y costaba muchísimo trabajo quitarmela. O sea, yo tengo máscara de pestañas waterproof. Y sí, es como que sí cuesta. Pero sí son quitables. Esta, de verdad que, por ejemplo. Me lavaba con agua calientita. Y yo seguía sintiendo los grumos. Entonces, esta, neta, no se las recomiendo. Porque, les digo, cuesta muchísimo trabajo quitarla. Y para que te deje unas pestañas X, digo. O sea, no vale tanto la chamba. Entonces, pues sí. Esta, pues no se las recomiendo. Hermosas, esto ha sido todo por este video. Espero de todo corazón les haya gustado muchísimo. Ya saben que si alguno de ustedes, pues, tiene alguna sugerencia, opinión. Lo que quiera, lo pueden dejar en los comentarios. Que a mí me gusta leerlas. Y sobre todo me gusta tomar en cuenta sus comentarios. Así que, pues sí. Las invito a que dejen comentarios, comentarios, comentarios. No me queda más que agradecerles. Mandarles muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye.